Un ligado en mi triste vergüenza Me fui de su lado Yo no pude aguantar mil ofensas Ni estar aferrado Yo me dije unos nacen dichosos Y otros desgraciados Y esta noche tomé mi sendero Y un solo lucero Parpadeó a mi lado El nivel que me diera la vida Estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura Y tú me arrojaste como una basura Hoy tenemos los mismos niveles Yo sigo aquí abajo sufriendo en la vida Pero tú te diste tan fuerte caída Que a mis podres brazos llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos O aguantarme un poco de un momento de esos O dejar que ruedes al fin que ya estamos al mismo nivel El nivel que me diera la vida Estaba muy bajo y tú me arrojaste como una basura Yo me quise subir a tu altura Pero tú te diste tan fuerte caída Pero tú te diste tan fuerte caída Que a mis pobres brazos llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos O aguantarme un poco de un momento de esos O dejar que ruedes al fin que ya estamos al mismo nivel De ser Y tú A mí Gracias por ver el video.